No se donde colocar este maestro Botanosegabara por piano Estan abriendo la pared de piano desde el Hatch Hatch de rojas Echaron un buen piano pero no ha entrado nadie Entró un piro a piano, pin 4 Es glass Yo creo que lo pueden matar por debajo ¿Cierto? Si, si lo ponen bien Más hacia la ventana de ese pin 3 Osea más hacia el oeste En ese pin 3 pero hacia el oeste Pin 3 hacia el oeste hacia la pared Ya está adentro Como aquí en esta esquina Como aquí en esta esquina pin 4 ¿Cierto? Dale, dale, dale No Nos demoramos Solo está ese man ahí Ah bueno, está mirando las escaleras Ya no, ya no, ya no está mirando las escaleras Está mirando hacia el otro lado Lo doblé a mirar las escaleras Ventana de escaleras De escaleras blancas No, pero es que ahí, ahí Ahí Gridlocks ¿Me están escaleras blancas tu uso? Seguirá ahí Le han descubierto, retírese Ya están distraídos los dos Osea tanto Maestro como el otro Yo los miro acá Están ahí todavía Tanto Ianna como Como Glass Glass creo que ya va a pushar el humo Está pushando el humo ¿Lo puedes piquear exactamente dónde está? Aquí Teyes, aquí exactamente en punto 2 Ah no, ¿quién? ¿A Glass? ¿A Glass no? Aquí en punto 2 lo puedes matar Puedes matar Muerto, muerto, muerto Eze aquí, punto 2 Va para pasillos Va para pasillos Ahí vuelve, vuelve para el piso Ahí vuelve, vuelve, vuelve Se quedó en toda la esquina Está en toda la esquina Está en toda la esquina Puntos 2 Está en toda la esquina No hay Hicieron Flamore en rojas Cuidado Hicieron Flamore en rojas Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Está en punto 2 Punto 2 exactos Punto 2 exactos Punto 2 exactos Buenísimo Lo dejó en el piso Muerto Muy buena, muy buena Tu sillo Vuelve para arriba Quedan 5 segundos El Diffuser está ahí Ah, Ivano está aquí 3 Buena, buena Se han quedado sin tiempo Muy buena esa, Tuzo Ay, espere que se me... Uf, el computador Ah ¿Se le qué? ¿Aló? Ay, mi... Pared lista Hay una hackeadora Debo recargarme Una hackeadora Ya entró por ventana de Bakery No sé qué pasa No sé qué pasa Es que me puso la pantalla en negro Ajo de puta Ya ha pasado varias veces Pero no sé qué es Pero ya... Ya desconectó todo y lo volví a conectar Se soluciona cosas pero queda miedo No, pero es que no es como de... No, pero es que no es como de... O sea, como que... Hay un fallo en la... En la gráfica, creo Ok O debe ser como el controlador O sea, no es la gráfica como tal Porque tampoco es como que me bote... Que se yo Como artifacts o... Ah, pues O algo así Instale... Reinstale el controlador Y póngale... Personalizar Y le pone eliminar todo lo anterior Hay tres ahí en Bakery Es como de formatear Uy, buena Tuzo Dos más ahí Mínimo, vale Bakery, Bakery Castle Castle ¿Está plantando? No estoy seguro Pero ya están dentro Desactivador de bombas colocado con éxito Uy, en baño No, no lo vi Ah Misión fracasada Defensores neutralizados No, no puedo hacerlo Uy, no lo... Lo puso mal Aguante, aguante Cuidado y man Uy Piensa que tienen... Piensa que tienen... Sí, madre Dos, carreres ahí Puedo decir ¿Cuántas lanzas de esas tiene dos? Tres Cuatro ¿Cuatro? Cinco Seis Diez mil 800 es un parate y tres Un gancho El enemigo ha localizado un arma El niño le llaman el dry heart No paras de caer No paras de caer No paras de caer ¡Bakery! ¡Bakery! ¡El hijo de puta ese! Unas por otras Viro bajando por escaleras desde el norte Watch out Cowsley Behind you Queda el ultimo atacar ¡Uy! ¡Marica! ¡Me entendió! ¡Pero que call out! ¿Cómo le digo? Llaman el Tejas La ultima vez estaba en Bakery, la vieja ¡Uy! ¡Utú! 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 ¡Pero pate! ¡Pero pate! ¡Pero pate! ¡Utú! Estamos pasandola más por la cara Un poco más Las pagamos juntas de mierda Tienen bandit, tienen capcan Eso lo tienen abierto Pero arriba hay resto de gente Que hay que hacer, que hacer, que hacer Cuidado Tello está bien Tengo mi nomad Tiene también lesión, capcan y el último es bandit Pasillos, punto rojo, muerto creo Hay alguien en Baker, Batman Espera ya le he ordenado No, pero es ojo de un C4 C4, pero ¿de dónde coño? C4, C4 ¿No va a sonar? Ay, no lo vi Desde arriba Voy a entrar por el otro lado Si está ahí uno arriba, solo hay uno en objetivo Es cierto Joder, puta Ay, sapo, perro El sedax ha sido recuperado ¿Han you услenme, bro? Ahora puede ir ya Puede, pongan trampas Plant, plant Another one is upstairs Oh, el dispositivo Si, si, si El sedax está ahí La puerta, la puerta La puerta, la puerta Ahí no va a ser las dos puertas ¡No! 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 ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Pero por favor! ¡Ay! Dios así recibió hartos vilos y dijo... hartos vilos, ¿sabes? hartas balas y dijo... ¡Todo bien! ¡Replicador fuera! ¡Papi, espérese! ¡Papi, espérese! ¡Papi, espérese! ¡Ha encontrado una bomba! ¡Está fuera de la bomba! ¡Runo! ¡Eh! ¡Recargo! ¡Ay, mataron! ¡Qué gol! ¡Hay quien le ha descubierto! ¡Mami! ¿Estás haciendo eso, eh? ¿Me pierden destruido las cameras? ¡No! ¡Activadas espinas! ¡Enemigo localizado! ¡Tercera planta! ¡Cargando el lanzado! ¡Estamos tardando demasiado muchachos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡Otro! ¡No! ¡A el fondo, al fondo! ¡En punto A! En punto A estaba 1 Lleva con las capcas de mientras Atrás, atrás, atrás Hay que recuperar esto Ay, parce Solo queda un aliado Los aliados han sido eliminados Justo acuchillo otra vez Ah, suele pasar Eso también me pasa a mi O yo pongo cámara En vez de acuchillar No, güey, pucha Tengo que recargar Un nuevo demo Mamita, mamita, recayó La cámara, la cámara La cámara Ah bueno, esto está aquí cerrado Interesante jugar Uy, uy, uy Parece que no hay nadie en objetivo Porque... Inmediatamente en cocina no veo a nadie Al fondo, solo al fondo Puede entrar, Sebastian Están reviviendo a alguien que tumbaron Están reviviendo a alguien que tumbaron Están reviviendo a alguien que tumbaron Ah, al fondo suyo Cúrame, 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 por favor Lo cúrame No, derecha Derecha, hacia allá Ojo, puerta, puerta, puerta No, derecha Me rayo Me rayo Gaste todos los... No, marica Ya está plantado Desde arriba pueden defender, yo creo ¿No? Sí, sí, desde arriba el compañero está defendiendo Ah, ya no Tuzo, corre perra Estás defusiando, Tuzo Ah, ya me esperaba uno al otro pasillo Baja, nada Tuzo Te perdonamos No Estoy haciendo un carajo, perdón Lo tranquilo ¿Y dónde se ocultan? Las tuzos no están llegando Ah, me ha detectado un escáner Pero, ¿y por qué no las cámaras? Maldicio Desde arriba, desde arriba. ¿Lolazo? Acabo de matar a alguien sin querer. ¿Dónde está? El último es Kapkan, cuidado con las... No, me mató Clash con su artefacto. Ahí lo pude matar a Clash. No lo veo. Desde atrás. Que justo estaba Dimon detrás y pensé que le iba a dar a usted. No, no. Pasillos de blancas. Cuidado. ¿Quién está rusiando ahí? ¿Lo escuchó? ¿No? ¿Quién es Jin? No sé. Sé que aquí hay otra cámara de Valkyrie. Sí, pero la estoy buscando. No sé dónde coño la p***. Iron 7. Sería entrar y morir. Ah, ya la vi, ya la vi. Bien. Tienen que entrar, muchachos. Cuidado con las Kapkan, cuidado con las Kapkan. Queda uno de los enemigos. Queda uno de los enemigos. Queda uno, vamos. ¡Atacadlos! ¿Ves algo con mi dron? Debe estar en el refri. Debe estar en el refri. Debe estar en el refri. Tiene que estar en el refri. Tiene que estar en el refri. Ajá. Tiene que estar en el refri. ¡Vamos! Pues p***. Se puede ganar. Le borró las dos orejas. Y el pipí. ¿Ah? Naughty Narol. Están broneando. Digo, eh. La peleando por... ¡Listo de Magneto! Por aquí. Por la ventana esta de... Piano. Uy, buenísimo. Están droneando piano. Dronean piano con hackeadora. No ha visto la cámara de Valkyria. En pin 4 hay un piro ya adentro. Uno encontrado. ¡Ay! Me mataron. Ya están adentro en baño. Already inside the bedroom. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En blancas, en blancas. Cuidado a Tellez por ahí. Está ahí en punto... Detrás del... Ya está de nuevo ahí donde los mataste, Tellez. Exactamente en punto 2. No, no se movió. Ahora sí está ahí. Está ahí en punto 2. ¡Ay! Llega allí. No, no. Se movió allá. Se movió para los pasillos. ¿Qué tengo que atravesar? Se movió para los pasillos. No, ya está en los pasillos. Está en los pasillos. Está en los pasillos. La cagamos. Uno en rojas y otro en... En... ¿En qué? En crismas. Está exactamente en punto 2 crismas. Punto 2 crismas, Tellez. Si le llegas con... Con el silencio, de pronto lo matas. No, está apuntando... Soy Ignacio, punto. Ve, ve con el silencio. Ve con el silencio y lo coges por la espalda. Tranquilo allí, tranquilo. Cuidado, cuidado. Está tumbado en punto rojo. ¿Qué? Se metió a refri. Cuidado. Se metió a refri. Se metió a refri. Ambos en refrigerador, parece. No. Lo vi, lo vi. Está plantando. Yo creo que es detrás de bomba. De arriba abajo. Ush. Parido. Ush. Pero pónganse mi filita, hijueputas. X10. Ush. Qué garra. Toma así. Ah, no. Sí, verdad. Que es el bug. El bug. El bug. El bug. Pero no pasa nada. El bug. El bug es mío perro. 12 kills, 12 kills. Y me ponen a un negro. Se mamo. ¿Pero qué pasa? Perdón, perdón Es que el 3 de Redemption Ha cambiado algo dentro de mí